Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os quiero hablar de dos refranes que usamos frecuentemente. Como sabéis, los refranes son proverbios que usamos en español y son con la palabra madrugar. Si no lo sabéis, bueno, madrugar significa levantarse muy temprano. Y son los dos refranes totalmente opuestos. Por ejemplo, el primero es a quien madruga Dios le ayuda, que quiere decir que, bueno, es positivo madrugar porque vamos a poder hacer muchas cosas y nuestra vida va a ser mucho mejor. En cambio, tenemos otro que es no por mucho madrugar amanece más temprano, que es cuando nos queremos justificar por ser vagos. Así que, bueno, espero que los uséis y que os haya servido. Y un saludo y hasta pronto. Ciao.